de las redes sociales, pueden hacer sus preguntas por medio de los comentarios. Le damos la bienvenida entonces a quienes están uniendo en este momento a este live de Inalde y en la conferencia de hoy Esteban Lizarazo presentará su visión acerca de las nuevas cadenas de suministro en donde se incorpora y prioriza la gestión verde. Además mostrará algunos casos de éxito mundiales y las oportunidades para el empresariado colombiano en este ámbito. Esteban Lizarazo es el actual CEO del grupo Amarey, holding de Amarey Nova Medical S.A., UCi Pharma, Nova Técnica, UCi Tech Panamá, UCi Tech Costa Rica y Restaurante Los Galeanos. Él es doctor en Management de Cranfield School of Management, tiene una especialización en producción y operaciones de la Universidad de La Sabana, un Executive MBA de Inalde y además es ingeniero industrial de la Universidad del Norte. Actualmente él se destaca como profesor del área de Marketing y Operaciones de Inalde. Su empresa además cuenta con diferentes reconocimientos como el Premio Nacional a la Calidad 2014, el Premio Iberoamericano de la Gestión Integral de Calidad 2020 y se catalogó como una de las empresas más innovadoras de Colombia en el 2019 en la revista Dinero. Hoy es miembro del Consejo Directivo de la Fundación OCMAES en Educación, miembro también del Consejo Directivo de ICONTEC, miembro de la Junta Directiva en Transportes Gaviota Azul y también miembro de la Cámara de Dispositivos Médicos de la ANDI, donde se desempeña como vicepresidente. Así que le damos la bienvenida a Esteban a este espacio de Inalde. Bienvenido Esteban y muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ti Mariana y gracias al Inalde por la invitación y pues gracias a los participantes. Voy a compartir pantalla, por favor Mariana indícame cuando la estés viendo. ¿Ya la estás viendo? Ya la estamos viendo Esteban. Perfecto, bueno pues un gusto estar acá en esta sesión de live de Inalde. Básicamente pues esto es una visión basada en la academia, basada en la planeación estratégica que estamos haciendo en el grupo, basado en un grupo de sostenibilidad de la universidad donde curso el doctorado en Cranfield y básicamente reflexiones muy fuertes con mi esposa, que le encantan estos temas. Entonces pues arranco un poco el plan de vuelo y lo llamé plan de vuelo ecológico, porque vamos a hablar mucho verde en esta sesión. Bueno, arrancarles pues comentándoles que primero vamos a hacer un poco de contexto, después el Green Supply Chain, que es el GSC y oportunidades, una nueva visión y pues iremos a preguntas y algún comentario que ustedes tengan. Bueno, arranco con este tema y es cada vez tenemos más conocimiento. Yo creo que esto es importante porque estos temas verdes son temas nuevos en cuanto a publicaciones, desarrollos científicos, nuevas tecnologías y eso es importante verlo porque muchos de ustedes seguramente cuando se formaron universidad en su maestría, pues estos temas no eran tan relevantes. Y arranco con esta gráfica donde en el 22.1922, estamos a 100 años, se creía que la distancia o el tamaño del universo era apenas de 100.000 años luz, lo que era nuestra Vía Láctea. Y hoy sabemos que tenemos 93 billones de años luz como universo conocido. Entonces cada vez la frontera a la ciencia hace que uno tenga más conocimiento y es importante ese conocimiento empezar a ampliar. ¿Y por qué lo comento? Porque así mismo ha pasado en la investigación. Si ustedes ven esta gráfica a la derecha, la cual me puse a hacer en un estudio sistemático de literatura que hice, pues muestra que, por ejemplo, para los que estaban saliendo en el 90-99, había nada más 2.000 artículos científicos en su momento. Había poco conocimiento. Si habían alarmas, recuerden en los 90s, sobre el efecto invernadero, muchas de esas asociadas más con los aerosoles, más que otra cosa. Después de eso, en la década 2000-2010, tenemos ya llegando casi a los 42.000 y pues la década pasada, 2010 a 2020, pues estamos hablando ya de casi 150-160.000 artículos. Con un tema interesante, llevamos un año y tres meses, esto lo saqué a corte, 31 de marzo, y si ustedes ven, 2020-2021, nosotros ya tenemos casi un 40% de generación de nuevo conocimiento frente a lo que teníamos. Realmente es un tema actual, es un tema, digamos que apenas estamos empezando a generar mucho más conocimiento y es por eso que muchos de ustedes, de pronto lo que yo les comenté acá, algunos dirán, yo no conocía eso, no se sientan mal, sencillamente es que esto está avanzando a una velocidad muy grande y hay que tomar acciones. Entonces, esto es como el primer mensaje, tenemos mucho más. Segundo mensaje es, realmente, la data sí muestra que el planeta se ha recalentado. Por más de que usted esté en la sabana de Bogotá y diga, uy, qué frío, tan impresionante, son eventos aislados, pero el planeta como en todo sí se ha calentado. Acá me baso en Our World in Data, que es muy, muy buen lugar para sacar información, pero uno ve que estamos más o menos hablando de 0.8 grados desde la época preindustrial. Y eso es importante porque ustedes dirán, bueno, el 0.8 no hace mucho, el mundo no se mueve en los promedios, se mueve con desviaciones. Y si ustedes ven en los polos, pues el calentamiento o el aumento en temperaturas desde el 50 al 80 promedio frente a lo que fue el año 2019, estamos hablando que en algunos lugares tuvimos hasta 6, 7 grados más de aumento. en promedio, 0.8, y esto es importante decirlo porque esto ya está ocurriendo, no es como hace unos años que uno le decían para prevenir, no, esto ya empezó, ya está ocurriendo y es importante que ustedes lo sepan como contexto. Y obviamente, ¿esto qué va a ser? No es que haya más tormentas, pero las tormentas van a ser cada vez más fuertes, vemos más huracanes, más ciclones, más tornados y eso es normal, lo muestro en lo que es las barras moradas y las rojas, el resto son tormentas y si bien ustedes me van a decir los verdes los vemos muy parecidos que es el total, ustedes vean lo que es los morados y los rojos y si hay una tendencia a crecer. O sea, cada vez vamos a tener más tormentas, más sequías, más inundaciones, incluso en lugares que de pronto no están al lado del mar y por otro lado cada vez más incendios y eso se puede ver claramente en lo que ha venido ocurriendo sobre todo en Australia, en California, donde uno se puede ver. Esta gráfica de la derecha muestra como la parte roja más oscura pues es ese delta entre lo que serían incendios forestales sin el efecto climate change, cambio climático y ya el rojo lo que sería. realmente esto es un hecho, el hecho de que algunos piensen que no es así, no da derecho a decir que no está ocurriendo y uno para eso usa la data. Bueno, ¿cuál es la idea entonces y lo que se ha planteado? Muchos han escuchado hablar del acuerdo de París y es tratar de mantenernos en 1.5 grados como incremento frente a la época preindustrial y eso ¿qué quiere decir? Pues que tenemos que bajar las emisiones del gas carbónico de CO2 o de otros gases que pueden ser equivalentes y que generan ese efecto invernadero y es llegar a el cero neto, el net zero. ¿Cómo estamos con eso? Pues acá les traje una gráfica de esas 51 billones que al año estamos en el 2019 aportando digamos en gases de efecto invernadero está representado casi en un 75% por CO2 en un 17.3% por metano y esto es importante porque a veces no tenemos en cuenta el gas metano que es además mucho más potente que el CO2 y por óxido nitroso o nítrico en un 6.2% y un 2.1% por gases F. Todo esto es lo que hace las 51 billones del efecto cero. Entonces, ¿qué ocurre? Pues ocurre lo siguiente que eso acumula en los años habla de que hemos puesto 1550 billones de toneladas de CO2 desde las épocas preindustriales y acá quise hacer un zoom a quienes han contribuido y claramente el desarrollo se ha hecho a costa del medio ambiente. Si ustedes ven los países que se han logrado el desarrollo Estados Unidos Europa las economías desarrolladas Japón pues son las que más han aportado a esa acumulación de gases de efecto invernadero y esto es importante porque los países a medida que se van desarrollando usan más este tipo de recursos tienen otras prioridades y eso es lo que hace con China e India que esté pasando ahí lo pueden ver. Por el lado de Colombia estamos bien abajo chiquito menos del punto 3 estamos realmente en el punto 2 acá se los pongo Colombia 3.1 billones de toneladas hacemos pero eso no quiere decir que como no es no hemos acumulado mucho o no hemos aportado mucho no quiere decir que no vamos a hacer algo porque esto es un tema mundial vamos a ir mirando ese tema y en la región pues Brasil es el que más aparece de todas maneras miren el tema Estados Unidos Europa y si hay obviamente una deuda de estos países en cuanto a un top ellos obviamente sobre todo Europa mandando la parada en temas verdes bueno ¿cuál es el plan entonces? el plan este lo traje de Shell hay otros planes pero este me gustó mucho porque hablan de quiero que se centren en el horizonte Sky cielo que es este de acá el más abajo y ellos hablan de que vamos a un punto a llegar a emisiones a la mitad más o menos en el 2050 y por allá en el 2060 vamos a llegar a net zero y después de eso vamos a empezar a quitar emisiones y esto todavía no está claro porque la tecnología todavía no está tan inventada pero nos tenemos unos unas décadas para inventar cómo vamos a no solamente llegar a ese cero sino a quitar gases efecto invernadero recuperarlos volverlos a enterrar que es un poco lo que se está tratando de hacer y que me parece muy importante y aplaudo cosas buenas de Colombia Colombia acaba de entrar con un compromiso en el pacto verde el gobierno del presidente Duque y esto me parece muy importante porque además nos hemos puesto un reto gigante y esto a veces pasa desapercibido pero un poco el gobierno dice miren el 2030 debemos disminuir un 51% los efectos o más bien las emisiones CO2 y si ustedes se ponen a ver lo estamos haciendo mucho antes casi 20 años antes que el promedio de países y eso es algo importante y relevante decir detrás de eso hay una estrategia y detrás de eso hay unos planes qué más acá cómo vamos entonces ustedes dirán bueno vamos bien vamos mal pues a nivel del mundo íbamos muy mal hasta el año pasado que cumplimos esto lo saqué de Economist y esta línea punteada roja dice bueno esto es lo que usted debería estar para entrar al track del 1.5 grados centígrados del acuerdo de París el año pasado 2020 fue este pero la gran pregunta es a qué costo pues claro que bajamos porque la economía estuvo parada un 9-8% salvo China que sí estuvo creciendo algo pero en general en el mundo paró entonces esto es muy importante porque lo que viene hay que enfrentarlo pero la manera no puede ser apague la economía porque entonces vienen unos temas digamos una dicotomía entre si apago economía y me vuelvo verde muy parecido a lo que hoy en día está pasando con la pandemia que es esos caras sellazos que es muy difícil o esas dos 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 momentos entonces para que lo tengan claro hay que pensar distinto y esto no es solamente el gobierno y es mi invitación es de todos ¿qué más? esto lo saqué de un libro de Bill Gates y dije bueno vamos a mostrar quiénes generan ese CO2 y curiosamente la gente piensa que siempre los carros o los aviones cuando uno habla de CO2 siempre hablan de los carros los buses pues resulta que sí el movernos es importante y genera que es ese getting around pero es solo el 16% realmente lo que más genera gases CO2 es hacer cosas cemento plástico acero y si ustedes ven pues obviamente el desarrollo va a llevar a que usted tenga que utilizar mucho más cemento China usó en el último año mucho más cemento de lo que ha venido usando Estados Unidos en muchos muchos años entonces eso es importante comentarlo después lo que conectamos que es la electricidad un 27% y eso es importante porque hay veces pensamos que como no sé que estamos conectando algo y eso no pasa nada tenemos ese tema o esa falsa seguridad que como acá mucha la energía es hidroeléctrica no pasa nada no eso sí pasa algo y lo otro es cómo crecemos lo que comemos las plantas ganado etcétera eso y eso es importante porque eso es un 19% y acá empieza uno a hablar de hay que empezar o generar ciencia o cambiar hábitos o ambos pero no podemos mantenernos es decir que dentro de ese 19% pues la ganadería pesa mucho y esto es complejo porque pues estamos en un país altamente rico en petróleo en gas en carbón y pues donde le estamos apostando también a sectores como la ganadería entonces no estoy diciendo que hay que interrumpirlos pero hay que meterle mucha ciencia y tecnología a esto si queremos que esto tenga un futuro bueno un poco traje este dato curioso esta fue una investigación de un artículo de mi esposa en un periódico que se llama Woman Post y pues ella encuentra esto que en el Reino Unido una compañía hace una revisión de enviar mails y mira el tema tan interesante el enviar mails que todo dice no eso no tiene nada de contaminante pues es muy contaminante porque eso en últimas es servidores es energía es un montón de otras cosas pero si en el Reino Unido se disminuyera un mail de gracias de responder gracias pues se podrían o sería equivalente a sacar 16.400 toneladas de carbón al año es decir 3.334 carros fuera de la vía estoy seguro que nadie se esperaba esto o muy pocos y parte del tema de lo que yo he encontrado en este apasionante tema es que nos toca ponernos a estudiar esto es un tema que no nos lo enseñaron a muchos que cada vez tiene más data y yo creo que una de las responsabilidades como directivos o como ciudadanos es empezar a entender esto y estudiarlo y temas de innovación entonces me encontré con esta innovación alguna vez en Israel y después me encontré trabajando estos temas en Israel la comí es una hamburguesa digamos hecha con carne vegetal pero el sabor es exactamente igual a una hamburguesa imagínese que usted está con esto comiéndose una hamburguesa sabe a hamburguesa incluso usted la empieza a parrillar y sale fuego y esto es una de esas compañías que ha venido generando cada vez más mercado se llama Beyond Meat usted ya la puede conseguir acá en algunos puntos del retail y es tres veces más cara que las hamburguesas normales el tema es que en la medida en que la tecnología se empiece digamos a mejorar a masificar pues esto va a empezar a bajar de precio pero empieza a generar una alta demanda como es el caso también por ejemplo de Tesla bueno acá un poco algo que también acaba de ocurrir es este informe se llama The Economics of Biodiversity y es el informe Dasgupta Dasgupta es una persona un profesor de la Universidad de Oxford muy muy importante del Reino Unido y el Reino Unido le manda hacer este informe y dentro de las conclusiones del informe Dasgupta son varias esto es reciente una es que miren esto entre el 92 y el 2014 el capital de bienes producidos se dobló por persona es decir el PIB GDP como usted lo quiera llamar se dobló en ese mismo periodo de tiempo el capital humano creció un 13% por persona hasta ahí felices cierto eso es lo que nos enseñan en todo lado que hay que cuidar estos dos pero mire el tema el capital natural bajó un 40% por persona entonces empiezan a haber unos temas donde dice oiga si esto no cambia después no va a haber PIG porque va a haber el verdadero valor de bienes y servicios no está reflejado en los precios de productos comenta el informe la falla no es solo del mercado sino también de las instituciones y él habla de que hay una falla en los gobiernos y hay una falla en las instituciones de educación porque los gobiernos no puede ser que paguen más y el mercado por la explotación de un bien que la protección de un bien y mire el tema tan interesante nos pagan por proteger el medio ambiente usted puede pagar unos bonos de alguna manera pero al final lo que está haciendo es como comprando el pecado de otro pero en general no el sistema no está para esto y debe haber un nuevo arreglo mundial de instituciones y mercados si queremos nosotros tener futuro ¿qué conclusiones habla él? él habla tres conclusiones uno es asegurar que la demanda no exceda a la oferta a los recursos naturales la segunda él habla de cambiar la manera de medir él habla de no solamente el PIB o eliminar el PIB y empezar a tener otras medidas donde usted incluya los activos naturales que usted tenga y cómo los está depreciando mire el tema tan interesante entre otras cosas si usted mira el PIB y lo uno con estas presentaciones en Inalde Live de Radar por ejemplo me acuerdo esa impresionante presentación de Radar y ellos decían el PIB no mide lo usado y pues acá vamos a ver muchos temas donde hay mercado para lo usado y lo tercero es transformar las instituciones de gobierno de educación y yo les digo una cosa y en general no estoy acá entrando a criticar pero en general les vas a concientizar cuántos casos por ejemplo estamos dando sobre estos temas en las finanzas estamos enseñando estos temas y no hablo solamente de Inalde en general cómo estamos en estos temas yo hablo de cadenas verdes y van a ver que a nivel de investigación hay muy poquito entonces nos toca meternos que la academia la empresa gobierno y el consumidor se metan si queremos cambiar bueno hasta ahí un poco de lo que es contexto ahora voy a hablar de lo que es ya la cadena de suministro verde y las oportunidades que hay entonces empecemos por muchos de ustedes de pronto qué es eso de cadena de suministro entonces cadena de suministro es un concepto sale de la logística realmente en los años 90 hay un paper digamos que fue el origen del Busan Allen una firma de consultoría que empieza a decir oiga esto no puede seguir siendo yo contra yo sino que hay que haber una cadena y donde actualmente pues se habla de cadena de suministro como el supply chain pero a nivel de redes y es los flujos óigase bien de productos de servicios de dinero de información que van aguas arriba o aguas abajo los gringos hablan del downstream el upstream a lo largo de la cadena desde el origen la fuente primaria hasta el consumidor final digamos esa es una que una definición muy muy cercana al año actual 2015 ya vamos a ver cómo le faltan algunos elementos y pues fue muy popularizada por Porter en todos estos temas de planeación estratégica de estrategia porque él empieza a hablar de la cadena de valor en donde la cadena de valor es una cadena de valor es una perdón es el supply chain la cadena de suministro que genere valor y al generar valor uno habla de dos temas o usted se diferencia algo hace un negocio o usted es el mejor en lo que hace a nivel de costos y si ustedes se ponen a ver pues acá están todas las áreas o sea supply chain no es logística no es el almacenamiento supply chain habla incluso de gestión humana ya vamos a mirar el tema que es bien interesante área de marketing habla de supply chain y digamos que cuando ya empecé a hacer lo mismo pero dije bueno voy a empezar a mirar ahora desde el punto de esta green supply chain me encontró esto en países en vida de desarrollo lo que es el mundo el developing world los que más investigan son China después India Malasia Brasil mire 73 esto hablo en un periodo del 75 2020 publicaciones en jornales importantes y usted ahí ve no está Colombia entonces puede y ustedes me dirán de pronto yo conozco a alguien que sí publicó puede ser que publicó pero en un un jornal de estos que son jornales digamos en el mundo académico top estamos hablando de bases de datos revisado por peers por paredes etcétera etcétera y ahí va mi primer cuestionamiento cuál es el rol de la academia y acá yo creo que tenemos que empezar a por ejemplo enseñar más sobre estos temas empezar a ver cómo eso se mide hay muchos directivos que no tienen ni idea cómo se mide esto cómo va eso a nivel de su informe del pg cómo presentarlo si usted está en una multinacional de pronto eso es más pero miren que acá hay un gran vacío y ahí pongo ahí tenemos que empezar a cambiar y lo otro es cómo cambian eso los modelos económicos que lo vamos a ver acá dice lo mismo básicamente es alguno de los conceptos de Green Supply Chain y lo que les decía mi máster yo lo terminé en el 2009 y en el 2009 pues había muy poquitos artículos mire a comparación de la última década lo de ahí entonces es normal que si yo que me gradué en el 2009 en mi máster pues yo no tenga ni idea de estos temas salvo que me pongo otra vez a estudiar entonces primero uno no se es en esto sentir mal que no ni sentirlo ajeno hay que ponerse a estudiar y las universidades tienen que empezar a meterse mucho más en estos temas que no sean yo no sé lo verde siempre se vuelve a decir como el relleno el optativo la lúdica esto tiene que ser core core de la enseñanza y acá empiezan a nivel de los modelos y esto lo saco de un libro que se llama Factfulness se lo súper recomiendo de Hans Rosling que ya murió 2018 de Suecia y él habla mire ser humano tiene una tendencia hoy lo habla en un almuerzo que tuve y decía entre ver el mundo blanco negro ellos nosotros derecha izquierda pero no sabemos y no vemos que en el medio hay y nos encanta además la polarización entonces en estos temas que además nos parece muy fácil polarizarnos no nos hemos dado cuenta que el tema está a veces en el centro y acá mi invitación es no es un tema de una disyuntiva o usted es verde o usted sale del negocio no es así no es para hacer plata no se puede ser verde no lo que hay que saber es cómo esto cambia ver oportunidades y les voy a mostrar que si ustedes trabajan en cadenas de suministro verdes al contrario generan que sus indicadores financieros sean bien interesantes entonces primer tema para que dejemos ese tema de o soy verde o me quebré más o menos este es el marco de referencia que voy a usar lo saqué me pareció el más completo dentro de lo que revisé desde Srivastava no sé si lo pronuncié bien 2007 y digamos está en un artículo una publicación muy importante y él habla de una importancia del Green Supply Chain que lo vamos a ver habla del diseño verde lo vamos a ver y habla de las operaciones verdes en donde operaciones verdes habla de manufactura verde habla de logística reversa y diseño en redes lo vamos a ver y habla de la gestión de los desechos todo eso lo vamos a ver bueno entonces qué tenemos acá primero empecemos diseño verde este es un caso que incluso vamos en el Hinalde lo damos en mi materia en Supply Chain y es el caso de Herman Miller y este caso me encanta porque Herman Miller que hoy en día sigue con esta estrategia que cada vez tiene más diseños él habla de algo que se llama el Cradle to Cradle que es de la cuna a la cuna y que busca la cuna a la cuna que desde el diseño usted escoja uno qué materiales va a usar que sean eco-friendly pero no para ahí es que además usted pueda diseñar de tal manera que sea fácil el desamblaje una vez el producto el cliente lo quiere dar uso final y tercero es que los materiales tengan capacidad de ser reciclados mire los tres temas no es solamente usar materiales eco-friendly es también capacidad de desensamble y es capacidad de reciclar y este es un caso en donde Herman Miller es un ícono y donde además la gente está dispuesta a pagar más que es otra de las características de lo verde cuando usted se está metiendo en esto y usted ve lo que va a pasar usted dice estoy dispuesto a pagar una prima por estos temas ahí les doy el diseño verde esto maneja en una serie de matrices escalas etcétera etcétera pero acá está uno de los temas que sí se puede bueno segundo tema vamos a hablar un poquito de operaciones verdes entonces en operaciones verdes que tenemos encontré esta compañía se llama Mod Jeans y Mod Jeans habla de un modelo de negocio súper innovador mire lo interesante para los que están en confección textiles usted compra su jean y entonces se mete y usted lo que va a hacer es que lo arrienda y después de arrendarlo usted dice si decide quedarse con él o si lo devuelve y toma otro jean parecido a Netflix con sus inicios que era más o menos así cuando era el Red Envelope Company y entonces después de eso usted si lo devuelve ellos se encargan de reciclar y los jeans están hechos de tal manera que son fáciles de desarmar que es uno de los temas de desensamblar fácil son materiales que usted una vez los desensambla los botones los puede volver a usar etcétera y por otro lado va allí y hace esto mire el tema diseño circular que ya lo vimos con Germán Miller un tema de producción regional que voy a hablar de la hiperlocalización abre en breve un modelo de liso buy rentar o comprar usar volver a mandarlo reciclarlo y hace usted este ciclo completo y eso ya está ocurriendo usted tiene que parar 9.95 al mes y puede usar esto entonces 9.95 al mes usted va cambiando el jeans entre otras cosas porque usted póngase a pensar cuántas veces usted ciertas prendas usa por ejemplo las prendas de las fiestas matrimonios la ropa de bebé entonces hay unas que son más interesantes para este tipo les estoy mostrando un ejemplo esta la encontré entonces me puse a ver esto me lo recomendó mi esposa se llama Still New es una compañía que ya está haciendo eso en Colombia y está dirigido al nicho bebés y gran parte de la ropa de Gabriel viene de esta compañía nos ha ido súper bien ustedes le entregan la ropa póngase a pensar usted siempre en ropa de bebé siempre hay un tema que el niño se le va quedando los 3 meses 6 meses entonces usted se pone a pensar pues esa ropa la dona está bien pero muchas veces esa donación termina en la basura entonces acá lo que se trata es de darle un uso adicional en esta compañía que me gustó mucho Still New acá está la dirección por si la quieren y viene a los temas entonces yo hablando con eso con mi esposa la discusión yo le decía no esa cosa yo no sé si el consumidor pueda o quiera usar usado y entonces empecé a entender que pues yo estoy en mis 40's y cuando uno llega a los 40's pues la cosa es de pronto uno piensa distinto pero las nuevas generaciones no ya lo van a ver miren el tema tan interesante que encontré sobre mercado del resale el 72% en el 2018 de la gente prefiere marcas que sean eco-friendly o sea esto ya es una realidad y esto va a ir cambiando y cambiando 72% esto es Estados Unidos segundo es un renglón que viene creciendo mucho mire el crecimiento del retail normal 3% y mire el crecimiento de este mercado del second hand segunda mano ok entonces dije wow muéstrame más datos mire el tema ya a nivel de categorías el second hand que está por acá que era mucho menor esto estamos hablando hace creo que era 6 años no se alcanza a ver hoy estamos hablando ya de 13% incluso está más alto que las cadenas de departamento en Estados Unidos para que ustedes vayan viendo cómo se empieza el mundo entonces dije bueno pero y los los millennial cómo será el tema y esto sí me dejó súper súper inquieto los boomers 15% de crecimiento pero ya en el 2019 el 20% de los boomers estaba dispuesto a tener un second hand en generación X 18 muy parecido mire los millennial 29% y mire ya la generación Z un 37% y yo le estoy seguro que las generaciones que vienen mis hijos pues ellos cada vez van a empezar a tener este tipo de tendencias entonces el modelo nos empieza a cambiar y esto es algo es importante porque son modelos que generan oportunidad acá ustedes pues los que me conocen estoy en el mundo médico este es un robot que nosotros comercializamos de una compañía espectacular en Estados Unidos y me llegué con esta sorpresa este es un modelo de última generación y la compañía americana que es pionera en cirugía robótica que uno diría bueno eso es jeans pero lo otro salud y dispositivos médicos regulación todo eso ya en Estados Unidos están logrando que de sus generaciones anteriores definen qué materiales pueden volver al ciclo normal reciclan repotencian y el robot genera esto ambientalmente mejor pero además con unos costos diferenciales menores mire el tema tan interesante acá y son industrias que hasta que empecé a ver esto yo decía esto no ocurre en el mundo de la salud por la regulación y todo eso pero acá ya está ocurriendo con FDA con todos los temas digamos regulatorios en línea y empiezo a encontrar entonces después de todo este tema de cómo va bien esa fabricación con los temas además de remanufactura repotenciamiento reacondicionamiento empieza un tema a cambiar en la el diseño de la red y encontré esto en Orlando esto es una compañía que se llama Flipmark Farming y está en Orlando y es una tendencia que estoy viendo es a la hiperlocalización acá ya no hablan de la localización en Orlando sino hiperlocalización por barrios ya les voy a dar más adelante un ejemplo pero esta compañía su supply chain es muy sencillo es se van a la casa de gente que tenga terreno obviamente Orlando la gente en esas casas tiene terreno le enseñan a generar una granja le dicen usted puede beneficiarse de lo que quiera la granja pero lo que le sobre me lo devuelve esa es la transacción que va a hacer y generan digamos su cadena de distribución por medio de bicicletas que entre otras nosotros los modelos estos de rapi y todos estos temas de domicilios etcétera pues tienen un tema acá interesante en todo este tema de bicicleta que algunos de ustedes dirán habrá que reglamentar otros temas pero estoy hablando netamente del supply chain esto ya ya está ocurriendo y es una tendencia que viene en la definición ya de las redes acá ya estamos algunas innovaciones esto lo saqué en mi agricultura 2020 donde ya tenemos esa campaña tan bonita de la granja a la mesa del ministerio y en donde claramente el gobierno hace un llama y dice mire ya les voy a mostrar lo que el gobierno está poniendo pero esto ya viene un tema de consumidor y sobre todo la empresa y la academia nosotros vamos a ser vitales en llegar a ese cero acá está el tema del anuncio 51% de las emisiones y viene el tema de cómo vamos a empezar a distribuir y encontré este tema que me parece interesante porque cuando cuando a veces cuando estoy tratando estos casos en Inalde me dicen estamos pensando en cambiar la flota eléctrica yo creo que es una sabia decisión y es una tendencia que va a venir más rápido de lo que creemos mire el tema Ford Europe 2030 eléctrico 100% ojo eso 2030 Jaguar 2025 eléctrico 100% General Motors 2035 Zero Net Emissions 100% Volkswagen uno de cada cinco 2025 eléctricos Tesla pues ni se diga y obviamente otros modelos como ya hemos hecho vuelos sigue la tecnología avanzando pero con propulsión de biofuel con algas menores menores velocidades acaba de tocar al principio como todo recuerden yo siempre pongo el ejemplo Netflix al principio el streaming no era tan bueno pero en la medida en que empiezan los modelos a masificarse pues la cosa mejora y acá vendrá un tema de infraestructura pero esto es una tendencia que viene y mi llamado es si usted tiene la oportunidad a pasarse eléctrico pásese porque creo que los que tienen la posibilidad a nivel de bolsillo deberían ser los primeros que empiezan a adoptar este tipo de cosas no todo el mundo puede por el premium que les estoy comentando que a futuro seguramente se volverá distinto bueno acá un tema de seguimos con supply chain porque ya viene el tema de la gestión de inventarios en todo este tema del diseño de redes trae esta foto que se un poco como pavorosa de si es realmente complicada 1300 personas murieron acá y ya los consumidores nos va a importar o nos importa en este momento ojalá usted sea uno de esos de dónde viene lo que usted está consumiendo ya ese tema de que eso viene de Asia y ni idea no el consumidor y sobre todo las nuevas generaciones quieren saber la huella no sólo la huella de carbón sino la huella social acá es una compañía textilera de Indonesia donde no tenían no tenían ninguna política digamos del tema no sólo ambiental sino social y esta compañía le vendía marcas prestigiosas y es donde usted dice oiga de dónde está lo que usted está comprando que se está haciendo en otro lado uno debería asegurarse que la cadena de suministro cumple social y medioambientalmente y encontré esto que me parece interesante porque cada vez más la minería uno dice oiga el tema de la minería es cómo se está haciendo y bajo qué condiciones y la posibilidad de las tecnologías 4.0 como el blockchain que recordemos que blockchain no es una marca ni es una aplicación es sencillamente un sitio de confianza en donde lo que usted hace es arreglos o genera contratos electrónicos y donde usted digamos garante toda la comunidad y hay privadas y públicas no va a entrar a mirar mucho eso pero usted con blockchain ya puede hacer esto entonces imagínese cuando usted va a comprar una joya y usted diga ese diamante dónde vendrá de qué mina de África y usted quisiera saber cómo es si cumple con el tema de explotación o reglas a la no explotación infantil si el tema de economía circular o verde se está cumpliendo usted ya lo va a poder hacer y esto va a cambiar totalmente porque hasta ahí uno no podía saber usted no podía saber de dónde venía porque la tecnología estaba muy atrás el blockchain va a cambiar esto y entonces esto es algo importante y más con el tema de gestión inventarios que va a cambiar también y hacia el lado verde pues viene la tecnología de impresión 3M o aditiva por capas y la tecnología de 3D que muchos han hablado muchos me dirán oiga todo el mundo habla de eso y al final eso no fue como lo pintaron eso está explicado por el ciclo de Gartner y es usted al principio se habla mucho de la tecnología todo el mundo pero se desinfla la gente y hay desilusión nosotros ahorita estamos entrando al slope of enlightenment y a la platea o el plató de la productividad esta es una tecnología que cada vez va a ser más usada ya se está usando acá traigo un ejemplo en medical devices esta es una compañía striker que también quiero mucho admiro y la compañía ya lo está usando en su 3D acá el tema es un poquito imagínese lo que va a ser esto pero no solamente en las partes críticas sino imagínese que usted pueda tener impresiones 3D en centros comerciales en su barrio cómo va a cambiar el comercio mundial y entonces vamos a empezar a entrar seguramente a comprar materias primas para imprimir cómo van a ser el mundo de los inventarios y por qué hablo del mundo de los inventarios porque ustedes saben que parte de de lo no verde es tener inventarios los inventarios dañan todo son son vitales pero esa oferta y demanda imperfecta hace que uno tenga un montón de desperdicios y lo traje acá esto lo traje de el papa francisco este tal vez es uno de los tratados aparte de ser una exhortación apostólica es uno de los tratados verdes más bonitos que hay y él dice además sabemos que se desperdicia aproximadamente un tercio de los alimentos que se producen algo que en Amare y en el grupo lo hemos estudiado muy bien acá sacamos un artículo y evidentemente por ejemplo en salud el 30% de los sobrecostos son estos estos no acoples entre oferta demanda llamado inventarios en la medida en que usted pueda que esos inventarios bajen a un justo a tiempo porque tiene tecnologías como 3D usted ha entrado a quitar un 30% de desperdicio entonces este tipo de cosas van a ser vitales importantes y van a ser algo además aparte de lo verde justicia social esto es una gráfica que uso en uno de los libros que escribimos en Inalde de dirección empresarial miren Latinoamérica 15% de la comida se desecha y ese 15% a mil escalofriantes que casi un 75% 72% ocurre antes de que llegue a la mesa es decir desacople su oferta y demanda ya sea en el retail en la distribución ojo 72% ese 15% casi un 12% lo estamos de alguna manera 10% manejando hay mal entonces esto es muy importante porque esto también es ese new green supply chain bueno conclusiones hasta ahí hemos medido nuestra huella de carbón les pregunto ojalá no solamente nuestro evita nuestra productividad nuestra rotación de personal miden la huella de carbón en su organización la complejidad de los modelos de simulación investigación de operaciones aumentará esto va a ser cada vez más difícil si supply chain era difícil con esto ahora sí que va a ser difícil la estandarización será difícil de alcanzar porque es que usted va a entrar con materia prima que no es perfecto si no va a tocar desacoplar mirar qué parte sí qué parte no esto va a ser un tema difícil salvo que usted tenga tecnologías 4.0 la localización y hiper localización serán los nuevos conceptos del supply chain gracias a tecnologías innovadoras y el consumidor tendrá más información y más control bueno hasta ahí hasta ahí hasta ahí vamos ya estoy 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 cerrando con esto último que es el la parte ya de cómo yo voy a reprocesar este waste management y esto lo traje y yo lo cuento a mis colegas de salud que me impresionó esto lo hace un hospital en Francia y traje pues la publicación pero logran a través de digamos ese waste de los plásticos el hospital produce muchos plásticos y tal vez los que están en entorno hospitalario además contaminado a través de unos procesos llamados pirólisis logran calentar unas temperaturas muy grandes para generar agua caliente y energía y las máquinas ya existen este es un tipo de máquina y donde ya pueden producir hasta 30% de la energía del hospital imagínese usted si además de que sus plásticos no sabe qué hacer entonces hay empresas que se encargan de eso usted logra que se vuelva la comida del siguiente proceso y empezar a hacer ciclos virtuosos que es un poco esto esta es la foto de mi hijo tranquilos que estoy usando autorización de los papás el negocio de los pañales miren esto que lo saqué de la economía azul un bebé produce 500 kilogramos de desechos de pañales desechables al año Gabriel propuesta pañales gratis papás que quieran pañales gratis levanten la mano acá qué es lo que tienen que hacer uno llevar los pañales a un sitio definido reverse logistics lo que estamos hablando va a ser más difícil las cadenas de suministro pero miren lo interesante porque un kilogramo de desecho de bebé el popó del bebé produce lo que es el black earth que es tierra fértil para los árboles super abono segundo plantar 500 árboles es decir un kilogramo volvámoslo árbol cuando uno lo lleva esto al tiempo si uno logra que mil bebés hagan esto que no es mucho mil bebés usted los alcanza mirar en la red de alumni puede lograr que cada árbol dé 50 kilogramos de fruta en 25 años 625 mil toneladas de fruta a esto me refiero que el mundo les va a empezar a cambiar y eso es importante porque hasta ahí esto es un poco lo que es el gráfico grande del waste management donde usted básicamente tiene de las empresas de los hogares y al final es como usted trabaja esto pero lo que quería llegar era a que se vuelve que el desperdicio es una oportunidad y a muchos el desperdicio no les gusta a la gente no le gusta ni reciclar esto la gente se pone como mira la reciclada como algo hay que hacerlo pero además hay que verlo como una oportunidad de negocio en general se adquieren un mínimo costo es más usted regala el desperdicio se necesitan fortalecer procesos intermedios y logística inversa ya lo hablé si usted es bueno en eso ojo oportunidad de negocio y la ciencia y la innovación continuará mejorando la gestión de residuos ese waste management desperdicios de alguna comida de otros como en la naturaleza serán comida de otros y tendremos entonces que no habrá fuente a consumidor y acuérdense lo primero que les dije la cadena de suministro fuente primaria a uso final cambió porque con el green supply chain es fuente a consumidor y es un proceso circular la cadena de suministro empieza a hacer es esto continuamente 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 y nos empezamos a volver más parecidos a lo que es la naturaleza que es sabia en ese sentido somos los únicos que vemos el mundo en línea recta cuando esto hay un montón de aristas hay un círculo etcétera etcétera bueno que vemos entonces y déjenme ya terminar con esto digamos yo creo que el green supply chain se puede hacer que es oportunidad y que además hay que tener en cuenta tres temitas y lo voy a hacer desde la teoría de la institucional eso lo lo da Di Mayo y Powell en el 83 donde ellos dicen si usted quiere generar cambios tenga en cuenta tres temas la coerción legislación se necesita la normativa que los clientes y proveedores lo pidan consumidores y las mimétricas que usted emule un competidor que lo está haciendo bien y necesitamos los tres renglores y entonces encontré este artículo que me gustó mucho donde básicamente dice lo siguiente habla de cómo cada uno de estos tres factores es el coercivo legislación normativo los clientes o sus proveedores y el mimético es replicar las buenas prácticas influyen en el comportamiento verde de su organización y de usted y más aún influyen en lo que es el green supply chain de las iniciativas y miren lo interesante si bien lo coercivo influye no es tanto lo que más influye de alguna manera es lo mimético el replicar en ese comportamiento y lo normativo lo que le piden de sus clientes ojo que el tema pensamos que todo se arregla a punta de legislación la legislación es importante el gobierno está trabajando en eso pero y su rol cuál es su responsabilidad y cómo usted va a ser parte de esto y le estoy mostrando que esto es un estudio serio bien hecho donde lo normativo es muy importante segundo estos green supply chain iniciativas si usted las empieza a trabajar ya y no se vuelve después una copia de lo que otros hagan va a generar una ventaja competitiva mira el tema tan interesante cómo esto le pega la competitividad miren el porcentaje tan alto casi que la explica todo quiere ser competitivo métase ya esto ponga un comité en su empresa a trabajar estos temas en el desempeño ambiental ustedes me van a decir pues lógico pero miren lo interesante punto 61.3 súper significante nivel de significante alta en el desempeño económico ojo que ese tema de que o soy verde o doy plata falso lo que hay que ver es el mundo distinto y acá un poquito el efecto lático no me va a meter miren este tema tan interesante otro efecto circular el café del café el que menos toma me encanta el café punto 2% se lo toma el resto no si usted esto lo puede volver de alguna manera una siembra de hongos los hongos se los da a los animales los animales generan estiércol el estiércol se vuelve biofuel y esos son los modelos que hay que empezar a hacer pero entonces son difíciles porque relacionarnos con otra empresa es cuán valdez ponerlo a trabajar con otra gente y eso no es tan sencillo pero es una de las competencias que necesitamos y acá ya para cerrar aplaudo estas iniciativas del gobierno el gobierno colombiano se compromete a bajar 51% en el 2030 donde ya hay 20 y pico de proyectos me corchan el número exacto donde vamos a pasar a disminuir 9 millones de toneladas de CO2 nosotros producimos 150 millones si vamos a bajar a la mitad pues allá tenemos casi un 15% explicado pero el otro es de usted y Colombia puede ser potencia porque tenemos agua porque tenemos viento porque tenemos sol ¿cómo es posible que los alemanes que tienen poco sol sean potencia en energía eólica y solar y nosotros con el sol parejito no podamos hacer esto tenemos todo para ganar cambio a sindicadores verde Colombia es potencia ya se los dije tenemos en el gobierno decisión esto tiene que seguir el siguiente gobierno tiene que seguir metiéndose y fortaleciendo así como en los 90 ustedes veían para donde iban las empresas bajo costo por allá para Asia yo creo que las empresas van a empezar a irse hacia destinos como el nuestro que le ofrezcan el carbon footprint menor o sea huella de carbón menor aplicar iniciativas de green supply chain no es solo no se logra solo con legislación ya se los dije se necesitan ustedes empresas líderes ustedes como consumidores y los clientes van a influir en la mayoría de las canas de suministro por otro lado la cuarta revolución industrial va a ser vital porque si ustedes se dieron cuenta para que esto funcione usted necesita unas megacomputadoras inteligencia artificial machine learning ya no es tan fácil como hago dos cálculos y defino me voy la planta a Medellín porque usted tiene que poner un montón de variables la localización de nuevas plantas ya lo hablé vendrán incentivos para ser verdes vendrán aprovechenlos como consumidores y directivos tenemos la enorme responsabilidad pilas con las generaciones que venden Greta Thunberg y ahorita Francisco Vera debemos aprender y promover más este nuevo conocimiento y vendrá mucha innovación mucha mucha lo que va a venir de ciencia a ciencia ya se los mostré pilas con ellos de hacer que Colombia puede ser y por último y cierro con esto hay cosas que ya no vamos a poder revertir hay cosas que ya no se van a poder revertir debemos acelerar y promover cambios esto va a generar nuevas oportunidades y cambiar temas actuales y yo los dejo con esta reflexión si bien mi compañía no es una compañía que venda temas verdes nos quisimos meter verdes y estoy apasionado con este tema por muchos temas pero sobre todo porque yo creo que uno no puede ser egoísta con las futuras generaciones y cuando yo miro esta foto que son mis dos hijos Gabriel y María Camila digo vale la pena cambiar hábitos vale la pena innovar vale la pena trabajar más ojo que tenemos todo la oportunidad bajo manos espero haberles dado una un brief es un montón de información como les dije no es tan sencillo pero yo creo que cubrimos todos los temas y si ustedes quieren paso a preguntas o comentarios mil gracias Esteban por esta valiosísima conferencia saludamos en este momento a todos los que están conectados con nosotros a través de Zoom y también en las redes sociales e iniciamos entonces el espacio de preguntas y respuestas empezamos por las del chat de Zoom una pregunta importante que hace Andrés y es cómo diferenciar una cadena de suministro de una red de valor y a esto le adiciono otra pregunta que hace Jairo y él pregunta las cadenas de suministro están diferenciadas por sector por ejemplo él pone el texto el sector textil como ejemplo este tiene una cadena esperada para nuestras realidades tal vez en Sudamérica o tal vez en América Ok entonces la primera con Andrés es buenísima pregunta básicamente la cadena de suministro y las redes integradas de valor es la evolución de la cadena de suministro en donde la cadena de suministro para volverse a reintegrar de valor tiene que generar valor que es generar valor que tú tengas una diferenciación ya sea porque eres el único que hace lo que hace tu producto es único pero hay una diferenciación o por el otro lado porque lo que haces eres el más eficiente y tu competidor no puede digamos emularte solamente cuando en esos casos y exista el tercer componente que se llama alineación uno puede hablar de redes integrales de valor o redes integradas de valor a la pregunta de Jairo muy buen tema yo estuve en textiles mucho tiempo Jairo en mi vida pasada también estuve en el mundo textil yo creo que acá hay una gran potencial pero los negocios iban a cambiar y sobre el nuevo el negocio de moda creo que el negocio de la pronta moda va a cambiar muchísimo porque los consumidores van a emperar o sea el modelo Zara y lo comento muchas veces en el Inalde cuando di ese caso con estos nuevos consumidores y con todo lo que viene va a empezar a cambiar se va a tocar reinventar totalmente de hecho Zara acaba de entrar Inditex a un grupo con la Universidad Stanford a tratar estos temas yo lo que creo es que es normal que algunas cosas frenen y ahí tocará empezar a mirar cómo y lo otro es irse hacia lo verde o sea ya hay gente que te compra el orgánico y te paga esa prima pero vuelvo y te digo es cómo tú logras diseñar esa red para que al final ese jean esa camisa pueda volver al ruedo entre otras la moda de reciclaje no sé si les parece pero lo que uno usa hace 20 años entonces miren que no está tan loco como uno logra pero sí si esto cuando se implemente va a tener gente que pues obviamente su demanda no le va a parecer tan guau tan boom gracias esteban una pregunta importante que tal vez todos se la están haciendo en este momento después de esta conferencia por dónde arrancar cómo implementar todo este proceso en las organizaciones de diferente tipo si aún es desconocido yo creo que lo primero que hay que hacer es empaparse en conocimiento es empezar a hablar de el problema de cuánto mi empresa está generando empezar a hacer esos cálculos yo creo que así como ustedes no sé reciben su pago y ustedes dicen oiga mi pago es de tanto y cuánto voy a tener uno debería empezar a hacer su capital verde y es yo cómo me voy a empezar a mover diferente voy a empezar a usar más caminatas voy a empezar a usar más este tipo de transportes masivos etcétera etcétera entrar a promover este tipo de políticas en la organización mi consejo es arranque por tener un marco de referencia que ya está en la literatura y por después de tener ese marco de referencia empaparse les recomiendo hay un libro hay dos libros muy interesantes para empezar y no es netamente supply chain uno es el de el de Bill Gates que es how to prevent a climate disaster cómo prevenir un desastre climático lo acaba de sacar lo encuentran en todo lado y el otro que se llama The New Map de no me acuerdo bien es un periodista ganador del Pulitzer y él le cuenta muy bien para dónde va esto o sea entonces arrancaría por lo básico pero toca meterse a estudiar de nuevo los temas gracias Esteban y por último y a modo también de conclusión cómo crees que deberíamos desde el punto de vista de escuelas de negocios de universidades o de instituciones educativas abordar estos temas tan importantes y tal vez desconocidos para algunos yo creo que a ver lo primero y lo digo de verdad con mucho respeto si colegas míos me están escuchando porque también soy profesor uno ponerse a estudiar estos temas y vuelvo y les digo muchos de ustedes que de pronto hicieron su maestría su doctorado en épocas cuando esto no era aún pues uno le toca ponerse a cambiar y mirar por ejemplo el caso de escuelas de negocio como nosotros que nos basamos en el caso pues traer más de estos casos y empezar a confrontar y ojalá que no sean esos casos de blanco negro sino esos casos propios del linalde que hay esos tonos grisazos donde uno tiene que hacer y lo otro es la investigación yo creo que acá la academia hospital para empezar a investigar a generar innovación a generar sinergias con el empresariado a generar centros de pensamiento pero como les mostré y les estaba mostrando a marzo 31 no hay publicaciones en este tipo de revistas indexadas super top todavía en el ambiente de Colombia de pronto alguno de ustedes me dirá ya está saliendo está por salir pero estamos rezagados mi invitación es no solamente al empresariado sino a los académicos a ponerse al orden del día con estos temas que están saliendo adelante bueno Esteban pues muchas gracias por esta conferencia por compartir con nosotros este espacio un abrazo a todos y muchas gracias por la invitación Mariana gracias nuevamente a Esteban Lizarazo por compartirnos su conocimiento acerca de este tema las nuevas cadenas de suministros verdes a ustedes también muchas gracias por interactuar con nosotros por todos sus comentarios y compartir este espacio tan importante para nosotros síganos en las redes sociales de Inalde para que encuentren más contenido y además para que se enteren de los próximos live sessions eventos y programas que se vienen para Inalde recuerden que la conferencia queda publicada en nuestro canal de YouTube y también en estas mismas redes sociales y por último los invitamos a que conozcan los programas enfocados live que están próximos a iniciar y que siguen vigentes durante todo este año para que tengan así todos los conocimientos necesarios para afrontar los cambios tan dinámicos del mundo que estamos viviendo hoy toda la información la encuentran en nuestro sitio web gracias por acompañarnos hoy en este live y compartir este valioso espacio con nosotros y nos vemos pronto y nos vemos y nos vemos Gracias.